Muy bien amigos, luego de revisar esta información del estado de nuestras playas, vamos a conversar ahora en Economía Verde con un especialista en lo que es ventas, en lo que es marketing y cómo podemos nosotros mejorar precisamente nuestros negocios en lo que es respecto a las ventas esta temporada de verano. Ya damos la bienvenida entonces a Randy Balcázar, él es estratega y especialista en gestión comercial de la agencia Monitor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Romy? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante abordar este tema sobre todo que recién estamos empezando enero y para los emprendedores, microempresarios, es importante tener una ruta de lo que viene este 2023. ¿Cómo organizarse? Porque vienen campañas, ahora es vacaciones útiles, pero ya viene después la campaña escolar, Día de la Madre o Semana Santa, Día de la Madre, Fiestas Patres. Entonces, ¿cómo se empieza a mejorar el tema de las ventas? ¿Organizándose de repente? Bueno, primeramente hay que entender que estamos en el país más emprendedor del mundo. Perú, a diferencia de China o Estados Unidos, de cada siete habitantes sale una empresa. Entonces, pero también de cada diez empresas, ocho fracasan dentro de los tres primeros años. Y la pregunta es, ¿por qué fracasan? ¿Porque no tienen un buen plan de marketing? ¿Porque no tienen un modelo de negocio? ¿O porque simplemente no tienen ventas? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro generar el interés a un público objetivo para lograr una rentabilidad y sostenerme por muchos años en el mercado? Sobre todo el tema de las ventas, ¿no? Porque, ¿qué negocio va a continuar, no es cierto, en el espectro si es que no hay ventas? Es decir, finalmente dice, bueno, no me va bien. De repente, los primeros meses, el primer año, sí, excelente, pero después cayó. Entonces, lo que determinan es cerrar, ¿no? Y entonces, empiezan de repente a buscar otro rubro. O simplemente se dedican o nuevamente vuelven a la dependencia laboral, ¿no? Claro, los principales factores por los cuales una empresa fracasa, primero es desconocimiento del mercado, segundo, falta de proyección, tercero, análisis de su modelo de negocio, y cuarto, y no menos importante, porque no saben cómo vender, no saben cómo ofrecer su producto o su servicio. Hoy en día, después de pandemia, hemos acelerado 10 años lo que es el marketing. Entonces, estamos hablando de que lo que estamos viviendo hoy día deberíamos vivirlo en el 2033. Sin embargo, la pandemia aceleró todo. Aceleró todo. Y trajo también con ello de la mano la digitalización, ¿no? La digitalización al 100%, 60% de empresas fracasaron en pandemia, cayeron porque no se supieron adaptar, y las que han sobrevivido tienen que sí o sí digitalizarse. Pero la pregunta es, ¿cómo yo, que tengo mi empresa y que recién estoy empezando y emprendiendo, cómo logro digitalizarse? ¿Qué herramientas necesitas? Entonces, nosotros, en la consultora, lo que hacemos es trabajar mucho primero un análisis del modelo de negocio. ¿A quién le voy a vender? ¿Quién es mi tipo de cliente? Luego, ¿qué problemas tiene? Luego de identificar estos dos, vemos cómo obtenemos un factor diferenciador entre mi empresa, entre mi negocio y los demás que existen en el mercado. Claro, la competencia, ¿no? Y una vez que tenemos bien mapeado eso, empezamos con un buen plan de marketing. ¿En qué canales tengo que estar? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Dependiendo, ¿no? Del público objetivo. Depende de mi público objetivo. Una vez que estamos ahí ya, analizamos nuestro buyer person, nuestro público objetivo, dónde está, a qué compra, a qué le gusta. Y ya cuando tenemos el público objetivo definido, tenemos que cerrar las ventas. O sea, muchas empresas no se preocupan en la parte final, lanzan publicidad, venden en internet, pero de pronto dicen, oye, Randy, no estoy cerrando ventas. ¿Qué está pasando? Porque las personas que están atendiendo no tienen técnicas de negociación, no tienen anclajes, no tienen técnicas de persuasión. Y por supuesto, al no tener un buen goleador, terminamos teniendo un buen juego, pero sin ganar el partido. Claro, porque de repente este círculo solo, bueno, o llega hasta la consulta, ¿no? ¿Cuánto está, qué precio está, no? Y sin embargo, ya ahí terminó, ahí se abandona la conversación y podemos ver, no, las empresas no le dan el seguimiento. Cuando hay un cliente potencial ahí, solo que hay que terminar de atraparlo para que se pueda concretar esto y se canalice a través de la venta, ¿no? Ha dicho algo muy cierto, el seguimiento. Muchas empresas nos contactan porque nos dicen, tengo 50 mensajes al día, vendo solamente el 10% de estos. Preguntando el precio, porque todo ese precio, precio. Y me dejan en visto, infoprecio, infoprecio. Les doy la información y no me volvieron a responder, pero la pregunta es, actualmente conociendo las redes sociales y sabiendo que hay una selva de competidores, ¿qué tan difícil va a ser recibir tantos impactos? Recibimos 16 mil impactos al día aproximadamente en publicidad, pero ¿cuál es mi estrategia para conversar contigo? Recordemos que las redes sociales, como su nombre lo dicen, son para sociabilizar, conversar, comunicar. Y no es simplemente darte la información del precio, es qué necesidades tienes, para cuándo lo quieres, por qué quieres usarlo, por qué quieres comprarlo, ¿te parece este modelo o el otro? Pero generando esa conversación, usando técnicas persuasivas escritas, luego ya conecto, puedo terminar en una llamada, en una visita, y si en ese momento no compras, lo que siempre decimos, si no compras hoy, vas a comprar mañana, porque te vamos a dar un seguimiento para que realmente este prospecto termine en cliente y el cliente en creyente. Claro, claro, faltan entonces esas técnicas persuasivas, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, porque como usted dice, no es que en ese momento de repente ya no podrá concretar la venta, pero en adelante sí lo va a hacer, y también va a ser esta publicidad de la boca a boca, ¿no? Lo va a referenciar hacia su círculo de amistades, de repente su círculo familiar, ¿no? O sea, hay muchas empresas que lamentablemente no entienden cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Por ejemplo, seguramente te ha pasado Romy que está buscando carteras, zapatos, y de pronto te aparece la publicidad en diferentes redes sociales. Entonces dices, oye, ¿me está persiguiendo la publicidad? Y la verdad es que no, se llama retargeting y hacerle un seguimiento, pero se necesita especialistas para que segmenten bien a tu público objetivo y luego te persigan. Romy tarde o temprano va a comprar porque la publicidad está en el top of mind de tu cabeza. Claro, claro, te están bombardeando por todo lado, ¿no? Uno quiere salón de belleza determinados, ruros, y de pronto sale esto. Claro, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Claro, y luego de esto, ok, ya, voy a preguntar, y después que hicimos un trabajo maravilloso, una buena publicidad, un buen video, una buena estrategia de captación, logramos captarte, pides información y de pronto no te responden bien, se demoran una o dos horas en responder, o de repente te dan la información simple y dices, ok, gracias. Claro. Queda ahí. Entonces, hoy en día es vital que mi equipo comercial esté entrenado, que tengan procesos de seguimiento, que tengan KPIs, indicadores claves de resultados para medir todo. Ahora, sí o sí hay que tener un equipo de trabajo, ¿no? No es que esta labor se la podemos encomendar de repente, o el mismo dueño del negocio, o el mismo microempresario esté detrás de las redes, o de repente a su entorno familiar le encargue, mira, tú haces esto, tú haces lo otro. O sea, ¿se tiene que contar con el equipo especializado o no? Mira, hay diferentes fases. Un emprendedor va a tener que empezar a hacer todo solo porque no tiene capital para tener un equipo. Pero luego cuando ya desarrollas un proceso claro de tu modelo de negocio, pasas al siguiente nivel, que es gerente. Cuando eres gerente, ya puedes tener diferentes líderes. Y luego ya pasas a ser dueño de empresa simplemente para revisar a cargo de todo el proceso. Pero sí es muy importante, Romy, que tengamos un equipo entrenado, capacitado, que pueda conectar. Pero tú como dueño, ¿qué tienes que hacer? Controlar dónde están tus indicadores claves de resultados. ¿Cómo estoy midiendo constantemente la publicidad? ¿Cuánto me está costando la adquisición de cada cliente que llega a preguntarme a través de la publicidad? Y esos KPIs no los sabe cualquiera. Tiene que tener un equipo entrenado o el conocimiento suficiente para poder conectar con este público objetivo. Ahora, ¿qué tan importante es que nosotros de repente podamos tener nuestras estrategias a nivel digital muy bien y no las tengamos de repente del mismo modo en el local físico? ¿Se puede trabajar a uno si potenciamos bien y al local físico no? ¿O se puede trabajar solamente de manera digital y no contamos de repente con este espacio físico? ¿Cómo es eso? Hoy en día, después de pandemia, es una obligación tener ambas cosas. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una zapatería. Tengo una zapatería maravillosa que cuando llega la gente empieza a comprarme. Pero de pronto deciden buscarme por redes sociales. Mi Instagram no está bien armado. Entran al e-commerce. Mi página web no conecta bien. Me preguntan el precio. No respondo. Entonces, mi técnica y mi empresa a nivel digital tiene que estar tan bien armada como mi empresa a nivel físico. Porque hoy día la venta es digital. Hay muchas empresas que se han enfocado en el e-commerce y están vendiendo muchísimo más que a nivel presencial. Pero igual tengo presencia. ¿Por qué? Porque mi estrategia es ser omnicanal. Todos los canales tengo que estar presentes. ¿Para qué? Para no perder ningún tipo de consumidor. Ahora, también es importante entonces resaltar allí que el impacto o la impresión a primera vista sea fundamental. Porque si no hay, de repente, en todo lo que es hasta la psicología, el color, todo esto, pues simplemente perdemos a este posible cliente y se va al otro, que son los tantos que aparecen. Nuestro cerebro tiene solo cuatro segundos para detectar si hay un buen impacto o no. Se da a nivel psicológico cuando nos presentamos y te digo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Randy. Y se da también cuando ves una publicidad y estás scrolleando y de pronto, oye, te llamó la atención. Los cuatro primeros segundos son los más importantes para un video o para alguna publicidad. Luego ya podemos medir esto a nivel de nuestras redes sociales y saber que efectivamente la publicidad fue efectiva y eficiente. Muy bien. Respecto a los presupuestos también, un poco para tener, hay que también organizarnos, ¿no? Porque a todas las campañas hay que darles el respaldo correspondiente, ¿no? No es que todos mis ahorros de repente, o en todo caso mi capital lo invierta en determinada campaña y la otra ya no. Es como que un mes de full, full publicidad y el otro ya, bajé. ¿Cuál es el comportamiento de lo que es presupuesto? Vamos a hacer un presupuesto anual. En este presupuesto anual, designo diferentes unidades para marketing, para ventas, para alguna publicidad extra o para capital humano. Una vez que tengo muy claro y dividido en mis 12 meses, ya voy a poder saber cuánto voy a gastar o no. El error que tenemos muchas veces nosotros es que vivimos del día a día. Mañana se me ocurre una campaña extraordinaria y la voy a lanzar, pero no es así. Porque de pronto invierto mucho en publicidad. No impacto al público objetivo. Invertí 5 mil, 10 mil, 100 mil soles y de pronto no llega este retorno de inversión. ¿Qué va a pasar ahí? Perdí dinero y el siguiente mes estoy descapitalizado. Me hago un préstamo en el banco y estoy pidiendo un préstamo para pagar planilla. Entonces, lo que se tiene que hacer es tener una planificación anual. Estar muy claro. ¿Cuáles son mis objetivos a corto, mediano y largo plazo? Lo que recomendamos siempre es trabajar con OKRs, objetivos claves de resultado. Y estos se miden con indicadores claves, con los KPIs y los KPIs en acciones. ¿Y qué acciones tengo que hacer día a día para lograr mi objetivo? ¿Qué va a ser rentabilidad o de repente branding? Muy bien. Y además que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para quienes nos estén escuchando, nos estén viendo y todavía no hayan un poco tomado la decisión de hacer de la digitalización o de todo el espacio digital un aliado. ¿Puede empezar ahora? Para eso también hay información a través de distintas plataformas. También, ¿cómo pueden encontrar mayores detalles de todo lo que nos estás compartiendo, Randy? Genial. Mira, yo tengo una marca personal que doy muchos tips diarios y ayudo a empresarios y emprendedores de todo lo que es gestión comercial. Me buscan como Randy Balcazar, R-A-N-D-H-Y, Balcazar. Y la agencia que tenemos, la agencia de marketing, se llama Monitor. Monitor, con T-H-O-R. Ahí les vamos a dar toda la información y van a encontrar mucho contenido de valor. Claro. Porque esto es importante. La educación tiene que ser gratuita. Exacto. Y constantemente hay que prepararnos, entrenarnos y asesorarnos por personas que realmente tengan resultados. Muy bien, excelente. Entonces, que esta información esté al alcance de todos. Lo que necesitamos nada más es decisión, un poco de tiempo de poder revisar esta plataforma que nos has dicho que pueden acceder todo lo que nos has compartido esta tarde y sobre todo de manera gratuita. Hay más videos, consejos, así que muy bien, excelentes son los consejos entonces para poder mejorar las ventas. Este 2023 ha estado con nosotros Randy Balcazar. Él es estrategia especialista de gestión comercial de la agencia Monitor. Muy buenas tardes. Gracias.